Pichincha 130.500 dólares invierte el gobierno de Pichincha en adoquinados, bordillos y aulas en la parroquia de Azcázubi. El 29 de septiembre los habitantes de Azcázubi acompañaron a Gustavo Baroja, prefecto de Pichincha, Tito Polanco, presidente del gobierno autónomo de Azcázubi, William Perugachi, alcalde de Cayambe y demás autoridades a la inauguración de obras priorizadas en el año 2011.